Veamos que nos toca, oremos a los dioses Me persino porque ya he jugado contra platinos No he rankeado tanto así que Este cabrón Te mando un link, Sora, ¿qué es ese link, Sora? Eh, estrategia ¿Dónde está Pyke? Ya lo oré yo Ay, no, no sé qué banear Pues Darius, no sé Bueno, igual me le van a bañar O sea, me olvidó, pero era lo primero que tenía ahí ¿Qué soy yo? Medio A eso se le llama estrategia A eso se le llama estrategia Vamos a cerrar Atom Listo Pito Pito doble No, quería llevarse nada de carne Fuck Ay, rayos, me había dicho Siempre pueden cambiar Ajá Bueno, sí, podemos cambiar ¿Me tienes a Leona? Que me llego Se me olvidaba que podemos cambiar Que me llego Y no se ve Burrito Porque si es que antes soñé como burrito Amor ¿Me puedo ir con la esquina normal? No, 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 no Me puedo ir con la esquina normal Un sed Una Zaira Deja mi sueño Deja mi sueño normal Está bien Déjame ver Con que troleo Me encanta Con que troleo Y ahora por qué Se ve que Toda esa escapacidad Esto va a estar complicadete Ustedes son los que tienen Ese, el poro no sé qué Para chincherequeársela ¿El poro que son? ¡Cambiemos! ¡Cambiemos! ¡Ay! ¡Morre! ¡No me pasen las rolas! ¡No, no, no! ¡Ay! Estaba haciendo las pinche rolas ¡Me fui tanque! Pásame tu cuenta Y en la tienda ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué divertido! ¿Por qué? Yo te soporteo, Leona ¡Franco! Ay, no puedo dejarme a reír ¿Contra qué chingados voy? Contra un chef ¿Por qué son los lágrimas de la risa? ¿Para qué estás haciendo otras cosas, Franco? Es el porno matemático Para otro momento Ah, bueno, vale Lo del gine Va a ser la parte más divertida Y tuvieron tiempo Sí, tuvieron tiempo Tuvimos tiempo para cambiar Y yo ¡Qué raro! Algo tenía que hacer Y yo cambiar ¡Franco! Cuida, el gine es diamante Genial Gracias, Edo Por echarle mazal a la herida Te puedes llevar este El ítem de support Y yo me llevo el ítem de support Y parmeo Igual es como Creo que le llama la estrategia a paz Creo que después de cierto tiempo Pierde Ya no le permite ganar tanto ahora Haciendo semillas A no ser que lo tenga completo O algo así Sabía que iba a estar el elo entre oro ¡No mames! ¡Vean esos bronzas! ¡Vean esos bronzas! ¿Por qué el top no ha clasificado? Pues sí Ah, pues igual es un che Aporta mucho De hecho Aporta más que yo Mientras Si lo ceseo Con la R O con La E Le cancelo la R Pero de ahí aún fueran XD Bueno, me dice que el Z es malo con Z Así que Quiero creer esto ¡Apóyame, pendejo! ¡Looo! ¡Qué pedo con Z Z Las runas son la mamada! Me siento Me siento tan terriblemente mal Tuvieron tiempo para cambiar Ah, bueno Selecciona a Leona ¿Qué estaban haciendo? Van a ver ese bot Van a ver ese bot Rocha sangrienta del enemigo FF al 15 Estar callados Van a ver Pinches Se llama esto Por no Por no creer ¿Tú puedo creer que esta sea mi primera partida del día? También a mí ¡Ay! ¡Ay! Esto va a ser ¡Ay! ¿Es en serio? ¿Ustedes sí son malos? No creen en el poder de... Se tardó en empezar, ¿no? ¿Tienen una AFK? Ojalá estoy ganando una AFK Yo estoy en 95% Yo me quedé en 94% Yo en 96% 98% 98% ¿Y si hacemos invade? Pues sí, lo podemos ¿Qué queda? Tenemos una Leona con aumento glacial ¿Qué más quiere? Que no da... Que si le da un básico lo deja quieto Y si le da otro... La... La... ¡Cula! ¿Eh? La hacer este... Ah, no, te iba a decir un mazo al lado Pero quizás si se acumule la redenticación Lo que más sé con la redenticación Si se acumula no El pin dice que lo va a gozar como nunca ¿Dónde van a hacer el invade? Lo que me encanta es que me van a atacar a mí Y yo llevo runas de tanque Vas a aguantar tantito más, amor Un poquito Tantito más Ay, huepuchica, no me subí la W A ver, no importa Vámonos Tararan tantan ¿Puedo subirla, eh? Yo también me puedo subirla, eh Ya nos dieron Fuck Ahí ya me vieron a mí Una cinta Ay que lindo ese Ya me subí la E ¿Compraste el pase? Sí Ese adinerado llamado Eduardo Se compró un pase Fue el último pase que me compré Bueno, el último que me compré Es el último que ha salido La Lilia me salió en cajita Y con el mismo pase le desbloqueé el marco Y el croma Pensé que te la habías comprado ¿Cómo? Yo me hice el item de jungla El soporte, perdón Sí, está bien, déjame farmar a mí Ok, perfecto Tú eres el ADC Sí, hace no mucho se llevaba así Pero no creo que me esperan ese item de suporte Para que no No me dice que no va a ser remake Tienes que estar pensando ¿What? Es horrible pelear con Trimshen Cuando no tienes la Q De primeras Me está sacando de línea A base de las garras El inmortal Ahí está Papá, pa' que no digan que no Ahí está, señores Pero vean ustedes Este soporte Ajá Te vas a romper la espalda De tantas palmadas ¿Por qué tengo un 5? No, te vas a morir ¿Quién, yo? Ah, no Pensé que te ibas a morir Ah, casi Bueno, sí, pero no ahorita Sí, pero no ahorita La muerte No te llega a todos No, me voy a morir Ya llego a él Cuidado No tiene Bu Ah, LOL ¿Cómo lo maté? Corre Corre tú Güey ¿Qué le llevas a ese pan? Esmagoleando a A uno Un diamante Deben estar estos coreanos ¿Qué piensas? Ah, va a ser gratis Ah Me había espantado Pensé que era Lalo Fui yo Entonces, ¿quiénes la vi? Zora Eh, Zora Zora, pero Zora está O sea, no se oye, pero no Pero no nos habla No nos habla El antisocial no nos habla Somos muy pros ¡Girios! ¡Ja, ja, ja! Y hablar así como Te acabo de un trato ¡Ja, ja, ja! Ahí vienen para acá, vienen para acá, vienen para acá Tómalo ¡Tuyo! Bueno, usted no está aquí Allá va ¡Ay, güey puta! Cabrón ¡Ay, puta! No tiene por ahí Este guard Obviamente Me hace falta el guard ¡Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy! ¡Ay, qué carácter! ¡Ay, qué carácter! ¡Sí, pendejo! Porque eres el primero que intea yo ¡Ay, está bien! ¡Venga! No me lo dicen porque son mis amigos Aunque deberán decírmelo cada vez más duro ¡Pendejo! ¡Deja de intear, pedazo de imbécil! ¡Ja, ja, ja! Pensé como sacaba el nivel 7 ¡Wow! Está puxando aliada Pero podemos agarrarla ¡Qué incómodo modo de juego tienen! ¡Buenísima! Pero señores Con esta cosa sí puedo soportear ¡Ay, güey! ¡Pero no! ¡Ve, chucha! Le quedó muy fácil Amor, ¿te la llevas la cena tanque? Bueno, este menú está Y ya tiene nivel 6 No sé por qué recojo esas cositas Porque no he leído la pasiva, pero Mientras es... Uy, que da daño ¡Ajá! ¡Uy, vea lo que está aquí atrás! ¡Vea lo que está aquí atrás! ¡Vea lo que está aquí atrás! ¡No sabía! Mira, y llegó con el Zed Y con el Zed El Zed Le dije que estaba... Muy puro A mí no se llevó asistencia De nada de eso No, para mí usted sacó dos kills ¡Ay! Esta combinación, Franco, es indestructible ¡No tengo a Zed! Estoy hablando de farm que el Dio Me siento culpable, me acabo de comer una barra de chocolate ¡Came otra! Yo también iba a decir lo mismo Me la regalaron mi tía Así que no hay más Para que puedas estar muy igual Para que Me hace con sus cositas Muy lejos también Bueno, AW ahí, pero... Hasta el level 6 podemos entrar Hay que dejar que se nos puse el Dio Ahora necesitas ayuda Un pulgar arriba sí Un pulgar abajo no Parpadeó tres veces y sí Esto es porque la cuenta esa de TikTok Jujuro Ako Ako Jujuro Ako Genial Jujuro steak Jujuro 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 ¡Aaaah! Jujuro 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 Es raro ¿Y aunque no vas a comer? ¿A quién quemaron? ¿Qué iban a comer? Este, no tiene esto y esto sí lo tiene Tírale Lardo a la verga, ahorita le tiramos la torreta Ya tiene Flash No, pero me acaba de esquivar la estabilidad Uy, si te la haces, te la haces, te la haces A puro básico, ¿no? A puro básico Uf, buenísima, señor ¿Falió perfecto? Quiero las platitas porque él tiene las dos kawaii Amor, tú me tienes para el sábado ¿Qué? Ay, según tú me voy a comprar el pase Pues cómpratelo, ¿qué chingos tienes? Y hablando de comprar, alguien me dijo mi skin Este cabrón ¿Qué pasa con mi skin? No hay dinero, no hay poder adquisitivo como tú En cuanto te voy a dar una skin nueva, te voy a estar recordando ¡Ay, puchis, me queso la... No, no, está este m... Ahí está No creo, bueno, a ver Pero es que estoy muy bajo de vida Y como veis que eso era Benny Sabes que estábamos muy bajos de vida era mala jugada Pues si pero es muy diferente los minions No sé que tan eficiente puede llegar a ser esto ¿Está el coco? ¡No! ¡Me paró! Bueno, aquí está el eco, aquí está Llega con Shen, viene con Shen, viene con Shen, cuidado, viene con Shen ¡Buenísimo! ¡Curanme! ¡A huevo! ¡Chapado, papá! ¡Valió la pena! ¡STP valió la pena! No salió perfecto Ellos intentaron invadirnos Lo que no sabían era que nosotros estamos invadiendo a él ¡STP salió bien! También la información es de que el Shen iba a conseguir el ulti Les va a caer el... Uy, amor ¡Míjale, una hiena! ¿Cuánto fue? ¿Cuándo lo viste? ¡Mátenlo! No tiene nada Hace 15 minutos y este... Ah, ya no Ya, ya perdí la asistencia ¿Qué pasó? ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Ay, me quitaron igual ¡Qué niños más malos! Ya, di lo que pinches putitos Pon pa' acá No, 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 vean Ehh, aquí ya llegó el Jinx Pero no tiene SR ¡Z! Muy pa' allá ¡Ah! Yo creo que podemos tirar to'x Sí Abajo ya no llegamos No, abajo ya no llega Y no tengo TP Y no hui que estaban todos Les ganamos de milagro Puros, puros, pinches minions Ya me lo llego ahora Muy buena Tengo dos mil de orito Veamos que tengo Tenemos rey arruinado Tenemos Botas de esto Y ya Vamos, vamos, vamos ¿Qué tal amor? La cena Pues un poco más Con más velocidad Sí, pero Interesante llevársela Con las dunas de León El set de necedades El set piensa que yo soy Voy para allá El El Todo es el Mierda, me hubiera acercado un poco más El set de necedades Voy a entrar muy yo Lo tengo mi W Tararan tan 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 ¿Qué pasó a la Leona? A la Leona creo que la llamaron a comer Y el Falco creo que se fue a comer Pero o sea, ya viene Pero o sea, ya viene Me imagino que te sirve el plato Y se devuelve Pinche perro Hola No creo que pueda moverlo ahorita El perro se cayó a la casa de al lado Que está abandonada Y tenemos que ver qué no lo sabe Oh my god No puedes decir franco, sacarlo Sacaremos de este perro de la barranca Ven pa'cá amor, ven pa'cá Eh, chochera que aro Estoy a medias cuando lo pauto Una 6 Señores, pasaría a tomar el rol de ADC Amadeus, lo que metiste es gratis Tan bueno, tan bien genial que íbamos Thanks chicas Buenísimo, tenemos torreta Torreta o dragón, dragón Voy a ayudar a Zora ¿Esto salva o no? Tengo que ir a base Entonces me tengo que hacer tanque Ay pedo, me puedo rifar Una más cajadiendo de este lado Da miedo el set No va a 3, 4, no va tan bien No va tan bien Entonces él lo tenía Uff, lo que le metió Zora Estos señores están en Un problema que hace eso No ¿Yo qué susto? ¿Yo qué es esa? Nos podemos hacer de Gerardo, ¿no cree? Tal vez, pero Nuestra vida está viva Y no tengo tanto de PS como para Que le podamos bajar Creo yo Echo están Esperen ahí Ya me lo llego, ya me lo llego Llegaron todos Oh, fuck Llegaron 3 Dios, los daños de la Ñico Yes Estupidez de campeón Y me tendría que ir Pero tengo Así que No acabamos de matar a ese Jin Sí, ya revivió Ya revivió Yo voy a ir a put Ten en guardiado Fuck Gracias por las Asistencia Yo me tengo que ir Porque no tengo vida Yo ya no tengo ni nada De haber tenido la R Me echaba el Z Me murió el Z Ay, no, lo malo de tenerme Yai, tienes que cuidarte mucho Es que ya era tu traserito No vales dinero Reportale una AFK a la verga Buena, Nico Bombame, pinche desmadre de partida Pero esta vez está yendo bien Y cuando vamos con nuestra main Si bien chidas las líneas Pues no sales de la chingada Ahí tienes un punto Te iba a decir que estás invocando a la chancla Pero no estás marcando una realidad Yo no sé por qué ¿Quién anda detrás mío? Bueno, el destino fue sabio Pero algo me llevé a cena Bien, un dragón más Y tenemos arma Ah, no, se me fue Echo Hola, es con el Z Acabamos de tirar un TP aquí Todo así de mierda No, y me... Ah, sobra, te fuiste más adelante Bueno, ya que... Y me fui Y me voy Ahora me está reventando el AP Pero bueno, me voy a hacer con esto Lo siento, Edo No, yo tampoco puedo Lo intentamos Ah, man ¿Por qué tienen tanta visión? Porque no hemos quitado ni un pito de visión Literalmente acabó Tienen un ping aquí Y yo con mi vida no me puedo quedar a quitar Es que ellos sí saben jugar Aquí tienen igual Creo que eso no le gustó Yo creo que sí ¿Tú crees que le haya gustado ese combo de ZZ? Yo creo que le fascinó Pendejo, no ilumine el lado correcto Un poquito No tengo flash, pero... Te pusieron un guard ¿Dónde está secando? ¿Dónde está secando? ¿Dónde está secando? Y ahora todo lo que puedo hacer Ya es todo lo que puedo hacer Vete amor Bajando Entre la ventaja de que son 5 Y de que ellas sí tienen bien las líneas Nos va a costar Pero tienen CC en área Perdimos el CC en área El único CC que tenemos es el de Nico El tuyo Pero es un solo objetivo Amor Pero es en área Tienes que matar a un minion a un objetivo Para que sea inmediato Les da tiempo de separarse Ese es el detalle Están haciendo Gerardo Entonces Gerardo para ellos Es igual Pero bueno, se puede Acabo de perder un montón de daño Con esta muerte Zora No, ¿por qué? Nos hubieras esperado 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 Yo soy medio suicida Sabes de lo que habla Creo que los van Sí, van todos Voy a ir a pushar bot ¿En qué tenían lugar? No, no puedo Literalmente no tengo Un link para Para detener No tengo Nada Vendome ya y me hago Sony Ay, yo se me ha cerrado antes No creo que hizo un apoyo Pero sí Mami, este leco Y va a 5-4 Kiki Puchis Estúpido No manches No puedo defender Solo Qué asco de campeón Desde el gym Por eso no valía Y tengo un montón de velocidad De movimientos Nos suicidamos, Lalo No tengo plays Para intentarlo W, W No, nos están sacando Un montón de ventaja No, ya nos reventaron Bueno, le sacamos El flash al gym Eso pasa porque Estamos yendo Uno por uno Y así no podemos jugar Es mucho requeado No mames Se recuperaron Bueno, por lo menos Fue una buena partida Curiosa Muy curiosa Creo que a Parcy se le rompieron La espalda De tanto Aplaudirse a sí misma Sí No, 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 no Aprenderlo sin lugar De Lone Que le predestinde Poder de habilidad Ya no tengo más de ley Eh, Lalo Lalo, estás yéndote muy lejos No tanto No tanto No tanto No, no, no En medio Va para allá Nada más quiero Para mi nivel Si me dejaran mover Bueno, estamos de acuerdo Que estábamos todos Bueno, ni modo Tres Somos tres La cagué Somos cuatro Yo no cuento No comen Yo no No comen No, no, no No, no Tengo que ir a comer ¿Se va a conectar Richie o no? No sé qué Viene a comer Aló Aló Me dieron cajita con Maya Me dieron una misión Estilo Rango S ¿Qué es eso? Misiones Lo mismo Dice Una rosa Me salió No sé qué demonios Estilo Rango S Pero me gustó ¿De qué es eso? Pero gracias No tengo idea No sé Pero tuve una S Con Nico Así que Quizás Derrota a pesar de ventaja What the fuck Bueno chicos Nos vemos Hasta aquí No se cuida Dale Ahora